Durante los acontecimientos de la increíble saga de los androides, la cual es amada por muchos y detestada por otros, debido a sus cuestionables argumentos al momento de contar la historia. Ustedes saben, el hecho de mezclar tecnología terrícola capaz de superar a la avanzada civilización extraterrestre presentada en el arco de Mecha Freezer, como los complicados y siempre contradictorios viajes en el tiempo, así como la presentación de las diferentes dimensiones o líneas temporales ha hecho que la simpleza que caracterizaba a Dragon Ball se dejara de lado para proceder con una historia tal cual relato de ciencia ficción. Pues bien, a decir verdad, a mi en lo personal me fascina bastante la propuesta vista en esta espléndida saga, y obviamente la seriedad, el terror y todo lo visto en esta saga ya lo hablaré con más detalles explayándome en cada uno de sus videos personales, pero por ahora plantearé uno de los argumentos poco explorados y bien cuestionados por los fans. Esto tiene que ver con el método de producción, obtención y aprovechamiento de energía de los androides. Previamente hemos hablado sobre el funcionamiento de la tecnología de los androides que absorben la energía de sus oponentes, e inclusive el complicado e hipotético funcionamiento de la energía delimitada, la cual más que ser algo complicado, futurístico y por ahora quizá imposible, nos ha hecho plantearnos en verdad lo interesante y rica que es la variedad de historia y personajes en Dragon Ball. Poniéndonos en situación, como es que el Dr. Maquijero, el supergenio que creó a los poderosos y aterradores androides, no eligió utilizar este último método en sí mismo, es decir, obviamente la energía ilimitada. ¿Por qué decidiría utilizar en sí mismo un viejo y anticuado mecanismo y no equiparse a sí mismo con la mejor tecnología con la que poseía? ¿O es más, por qué no encargarse él mismo de cumplir el objetivo de vengarse de Goku siendo un invencible, avanzado y superior androide de energía ilimitada? Pues bien, prepárense, pues esto es ¿Por qué el Dr. Jero no se volvió un androide de energía ilimitada? Como todos recordarán, el Dr. Maki desarrolló la tecnología de absorción y la utilizó en alguno de sus antiguos modelos de androide para, posteriormente, dejarla a un lado cuando desarrolló el sistema desconocido de la energía ilimitada, cosa de la que hablo más a profundidad en mis dos videos, los cuales se los dejo tanto aquí como en la descripción, los invito a pasar a verlos, ya sea para obtener más información o complementar todo lo visto en este. Se sabe que el Dr. destruyó estos antiguos modelos previos al número 16, o bueno, esto quizá solo en el canon oficial del anime y manga, sin contar obviamente a los androides que vimos en las películas, que obviamente no vamos a tener en cuenta para este video, por ser versiones oficiales, sí, pero no pertenecientes al canon principal. Para resolver la duda principal del video, primeramente tenemos que ponernos en contexto, para cuando el Dr. Jero decidió vengarse de Goku, es decir, poco después del fin de la patrulla roja, este científico ya contaba con una edad a considerar, y para cuando logró perfeccionar a sus androides, digamos, posteriores al número 10, este de seguro comenzaba o ya había desarrollado la tecnología de absorción. Para ese entonces supongo que los androides requerían cada cierto tiempo conectarse a un generador con el fin de reponer y recargar sus energías una vez estos la hubiesen agotado casi toda. Quizá este podía ser bien el caso de Mecanitron, Octavio y los demás robots vistos en el periodo de Dragon Ball. Después de eso, el Dr. desarrollaría como tal a los androides de absorción y vería que eran fuertes, sí, pero no tanto, y que estos dependían totalmente del robo de energía del oponente. Cosa bastante buena, sí, pero lo mejor sería un modelo de androide más poderoso, automata e independiente, cuyas energías se recargaran por sí solas y no existiera la necesidad de estarlo recargando. Sería entonces que desarrollaría con mucho trabajo, me imagino, finalmente esta poderosa e incontrolable tecnología. Si no tomamos en cuenta a los androides de las películas, se podría decir que el primer androide conocido con esta tecnología sería el imponente androide número 16, el cual contaba con un esqueleto completamente mecánico y piel y demás totalmente sintéticos, un androide artificial en su totalidad. Este funcionaba con energía infinita y su poder era inconmensurable, sin embargo, por alguna extraña razón este androide había resultado ser defectuoso, puesto que había desarrollado una personalidad propia e incontrolable. Se negaría a obedecer entonces a su creador y este lo pondría en letargo con el fin de no arriesgarse en caso de que este resultara ser peligroso. Aquí tenemos una pista, por alguna razón la energía ilimitada dotaba al androide de una personalidad inestable e incontrolable, cosa que se pondría de manifiesto, más adelante. Tras desarrollar el concepto básico del bioandroide Cell, el Dr. Gero necesitaría trabajar en un modelo de androide nunca antes visto, los cyborgs número 17 y 18, puesto que los necesitaba totalmente orgánicos para que estos pudieran fusionarse con el bioandroide perfecto a nivel celular. Para estos momentos, el Dr. Gero ya estaba en una edad bastante avanzada y tras raptar a los jóvenes huérfanos y delincuentes Lápiz y Lazuli, este los sometió a un proceso total y completamente desconocido para nosotros, en el que ciertas partes de sus cuerpos fueron reconstruidas y adaptadas con biotecnología mecánica, además de un procedimiento en el cual el ADN de los sujetos de prueba se vio completamente modificado. Y aquí tengo unos cuantos puntos que considero bastante importantes. Número 1. El proceso debió ser muy largo, tedioso y doloroso, por lo cual no se garantizaba que el sujeto de pruebas lograra sobrevivir. ¿Quién sabe? No se menciona en ninguna parte, pero ¿qué nos dice que los jóvenes hermanos no fueron los primeros en ser sometidos a dicho procedimiento? Quiero decir, ¿qué tal si los demás conejillos de indias o candidatos a convertirse en los androides número 17 y 18 no hayan conseguido sobrevivir al procedimiento? Este es un punto clave, puesto que en sí, nos dice que el procedimiento era bastante riesgoso, quizá 17 y 18 lograron sobrevivir, quizá al ser jóvenes sanos. Número 2. El proceso borró la mente de los androides, esto es bien sabido, porque nunca más se hace mención a sus nombres originales, los cuales fueron dados a conocer muchísimo tiempo después de terminado el manga en una entrevista corta de Toriyama. Además, no solo la amnesia, sino el comportamiento de los androides, si bien ya eran algo rebeldes al ser humanos, el adquirir tal poder y el procedimiento de transformación logró hacer de ellos sujetos bastante inestables y en el caso de sus versiones del futuro, asesinos psicópatas. Número 3. El proceso pudo haber sido muy largo. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, supongo que para cuando terminó los androides 17 y 18, el doctor estaba satisfecho, pensando que tendría éxito en sus planes. Sin embargo, estos habían resultado ser fracasos incontrolables, pero para el poco tiempo que le quedaba de vida, no podía darse el lujo de crear otros dos. Y quién sabe, hasta donde sabemos, pudo haber agotado todos sus recursos y sus fondos en la creación de estos últimos. O sea, ya no tenía ni el tiempo ni los recursos para reconstruirse a sí mismo como un androide de energía ilimitada. Si bien existía el androide número 16 ya construido con su batería interna de energía ilimitada, quizá el doctor Maki solo tenía el tiempo para construir al número 19 y que éste lo transformara en el androide de modelo antiguo que todos vimos. Esto suponiendo claro que transformarse en un cyborg de energía infinita fuese un procedimiento mucho mayor al de fabricar un androide antiguo, que es algo bastante lógico si se ponen a pensar. Además que no sabemos si durante el largo proceso de transformación en cyborgs de los gemelos, se le presentaron muchísimas complicaciones aleatorias e impredecibles las cuales el doctor tuvo que ir resolviendo uno a uno con su avanzado intelecto, cosa que no habría podido hacer si fuera él el que estuviese siendo sometido a dicha reconstrucción. Además de que el motivo de que se reconstruyera como androide era el de salvar su vida de su muerte natural o enfermedad, si fuera el caso. Y el someterse a la transformación a energía ilimitada quizá lo arriesgaba morir y también existía el enorme riesgo de perder sus recuerdos o volverse inestable como sus tres creaciones pasadas. Todo esto además del hecho de que Maquijero creía poder encargarse de Goku y de los demás con su poder actual hizo que decidiera no tomar más riesgos. Supongo que la respuesta entonces es uno de estos motivos, o la suma de varios de estos. También existe la posibilidad de que se volviera completamente mecánico y adaptarse a la energía ilimitada tal y como lo hizo con 16, pero volvemos a lo mismo, crear quizá a un androide de energía inagotable es un proceso largo de varios años, años con los cuales él ya no contaba.